La casa de los famosos Ariadna exhibe a la producción y menciona que la salvación de Paulo ya estaba cantada. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda esta temporada ha estado envuelta en varias polémicas y la salvación de este 21 de abril no fue la excepción. Y es que recordemos que desde la semana pasada la salvación de Geraldine Bazán de la competencia ya estaba más que clara entre Alana y el cuarto agua pues incluso Alana mencionó que la jefa les había llamado la atención por andar mencionando que salvarían a Geraldine y a pesar de que en ese momento los seguidores de la casa de los famosos pensarían que la salvación sería cancelada esto no fue así. Sin embargo una situación similar se repitió en la salvación de este 21 de abril pues Patricia la líder de la casa también insinuó que salvaría a Paulo situación que no puede hacer pues va contra las reglas y a pesar de que también se pensaba que la jefa cancelaría o anularía la salvación de esta semana esta situación no fue así y se llevó a cabo con normalidad. Sin embargo una persona que rompió el silencio en plena gala fue Ariadna pues al momento en que Jimena cuestionó a la ex integrante del cuarto tierra a quien salvaría Patricia Ariadna de inmediato aseguró que la salvación ya estaba cantada y que Patricia salvaría a Paulo y a pesar de que Jimena intentó que el momento pasara desapercibido mencionando que era más que lógico porque Paulo era integrante del cuarto fuego este comentario no pasó desapercibido para los seguidores del reality pues consideran que la producción hace lo que más le convenga con el show. Finalmente es de mencionar que Patricia decidió salvar a Paulo de la tabla de los nominados por lo que ahora el eliminado de esta semana estará entre Clovis, Rome, Maripilli y Alana. Uno de ellos saldrá eliminado el próximo 22 de abril. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!